y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla y bienvenidos a otro vídeo más de tales of berseria aquí con nuestra amiga velvet mirándose el peine no sé para qué lo utiliza si lleva el pelo atado pero bueno en lo último que nos enseñaron fue lo de la herrería algo bastante interesante que le da mucha profundidad al juego he estado trasteando por ahí y os enseño el equipo que he conseguido aumentar la hoja de ámbar que es la que tengo ahora mismo equipada más tres que es el máximo que se puede hacer con una herrería en plan novato se puede llegar hasta más 10 en total el cinturón de ámbar he conseguido subirlo a más uno y con este espadachín con rock grow se me da fatal el nombre este he conseguido subir las dagas de ámbar a más dos bien es verdad que solamente lo hecho con los amuletos y con las dagas las vestimentas los anillos de momento me he quedado quieto pero bueno he subido bastante en el ataque con ambas armas aparte de otras habilidades nuevas que hemos conseguido y vuelve al barco varado volvemos al barco varado aquí ya más o menos lo tenemos todo hecho vamos al barco varado aquí ya más o menos lo tenemos todo hecho nos trasladamos a ver vamos a ver donde me tengo que ir yo porque el barco varado estaba en una playa no estaba aquí cerca aquí ni nada aquí ni nada aquí no veo nada tampoco esto estaba por aquí si este es el camino bueno si queda un marinero libre que es al que le hemos cortado la cola no 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 vamos a ver nosotros vinimos por este camino por aquí y aquí llegaremos exacto aquí donde estaba donde nos enseñaron para que servían las esferas de los gatos aquí hay un montón de enemigos de la hostia pero me interesa más subir por aquí arriba recuerdo que había si había un sitio en el cual no podíamos acceder en serio en el cual que era para una que es una que es un que es una en esos Hay que energizar que cada enemigo suelte un equipo único. La habilidad esa está súper OP. Y por aquí, de momento, no podemos saltar, al igual que antes. Pero esas interrogaciones nos indican que sí podremos hacerlo en un futuro. ¡No podemos matar! 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 No podemos matar! Bueno, Velvet. Si te matas, ¿goma vuelve a la humanidad? ¿Ah? ¿Qué tal? Hay que tragedias a callar Goma en el que estáftarán… Si underlying vueltos, esa persona se ha vueltono a nadie Que ahora lo skochen a goma. Pensaste si tal, la violencia amediatamente por después, pero buen momento ¿Hay un error en el que me ha perdido la fuerza en el que me ha perdido? ¿Hay un error en el que me ha perdido la fuerza en el que me ha perdido? No, no. No tiene sentido. No hay sentido. Pero... si el que me ha perdido, no hay nada. Sí. Lo importante es que el ganador de la fuerza en mi fuerza. Solo eso. Demonios, quitaré la parte demoníaca A los humanos Sin matarlos en el proceso Ahora mismo los mata Bueno, ahí está el barco Vamos a guardar Que no me hice un pelo Cambiamos de nuevo de Ranura Los drop Una vez que se cogen Después suelen dejar O por lo que estoy viendo Solamente dejan Oro y en cantidades Bastante bajas Dime no, ¿no? Este船 Riucoz 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 ¿Riucoz? Si, por lo que se dice Riucoz ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice Riucoz ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice Riucoz ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice Que se dice Que se dice Que se dice Que se dice Uy, vaya cambio Está rezando a los empíreos Los empíreos en una especie De heredidades Los que hablaba La deja del pueblo Al principio del juego Uy, que era su hermano ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice Bueno, pues ya tenemos al próximo jefe? ¿Por qué se dice ¿Por qué se dice Madre mía Vosotros no estaréis en Juego de Tronos, ¿verdad? Porque me suena esta escena de algo Me recuerda también a dos hermanos que se llevan muy bien Ambos rubios, por cierto Uy Uy No, 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 no... ahora que regreso otra vez, madre mía mira que vamos a dar vueltas no habían ganas de diseñar mapas o que ahora que estamos luchando si puedo comentar una cosa me he dado cuenta de que bueno obviamente desde el principio me he dado cuenta que no hay barra de magia ni para mí ni para mis compañeros es posible que este problema que yo tenía con otros tales off de que nos quedábamos enseguida sin maná y teníamos que estar siempre capando a los magos y se nos hacía los combates bastante cuesta arriba a lo mejor en este no sucede lo único que hacen es gastar esos diamantes pero bueno si los gastan pues los gastan no pasa nada no Bueno y si seguimos hablando de juegos de rol Este domingo Hoy Es el día que estoy grabando He visto unas imágenes nuevas Del Final Fantasy Remake El Final Fantasy 7 que va a salir de aquí a poco Bueno, de aquí a poco No hay fecha confirmada todavía, ¿no? Pero Se supone que para finales de este año El principio es el que viene O eso esperamos A ver si hubiera suertecilla Lo trajeran también para PC Como han sacado todos los juegos Como lo están haciendo ahora En una de las fotos se ve a Cloud Luchando contra el primer boss del juego Y en la otra Se le ve como escondido detrás de una caja No sé si tendrá sistema de coberturas O alguna cosa así el juego La verdad es que hay muy poca información A ver si en el próximo E3 Que faltan Que será en mayo O en junio El próximo E3 A ver si dan alguna Alguna novedad más Alguna noticia más Porque la verdad es que Está faltando información Y con la avanzada que está ya La generación actual de consolas Veremos a ver si llega para la 4 O para la Playstation 5 Empezando a mosquear un poco la cosa Bueno Le dijo a Sartén al cazo Dice Que cachondo A ver Dile sabía pilotar A ver Entonces Asociate a Dile En la andorada de Hadlow Tenemos que volver otra vez A la mazmorra Sartén al cazo Gracias por ver el video. ¡Esto era por aquí, ¿no? En la hondonada de Hadlock, que es la mazmorra que estaba al final de este pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como si... Estar en la cama de la cama... Mi hija... Mi hija... Raffi... ¿Eso fue una sueño? ¿Eso es una sueño? Esa es una sueño muy larga... Nos vemos ahora... ...me tiene que ir. ... YO HAYCOME. ¿Quién ir? El llanto de la торchida. El Acer nos va a venir a lui. No me importa, el conor. ¡No me importa, la cartita! El rey es el enero y con el lado izquierdo. ¡No te importa! ¡No te importa! ¿Estás bien? Estaba mal. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si te muero, no te muero. Me interesa. Pero... ...yo soy así. ¿Velveto? ¿Altrius es? El enemigo. Mi hermano. Ya está. Dail está esperando. Vamos a ir. Bueno, por lo menos sé que si me faltan. Esferas o dinero. Cualquier historia de estas. Lo puedo... Vale. Puedo farmearlo sin demasiada dificultad. Entonces es por aquí. Ahí están los pulpos. Aquí más bolas de estas. Estas que me pillan de camino las cogeré. Paso de ustedes. Aquí está el lagarto. No. Mejor de eso... ¿Ale no? No. No, no puedes decir. No me puedo 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 decir. No, no. No, no me puedo decir. No, no. A ver. Entonces vamos a entrar por la puerta esta que nunca hemos podido entrar. Vamos ya a lo burro, ¿no? por lo que veo así grabar a cada 5 minutos viene madre mía que es el solito por ahí que es el solito que es el solito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Normir! ¡Vamos! 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 Bueno, mira, cuando seamos cuatro lo que estemos repartiendo... ¡Hostia! ¡Esto va a ser un auténtico gaos! ¡Ale! Con la puta puerta que entramos ¡Vale! Pues nada No puedo vender No puedo entrar en la posada Muy bien Vaya pifostio, ¿no? Mira, ahí está la traidora La maga esta Teresa al fondo Y 300.000 tíos aquí Exorcistas De tanto repetir, al final lo voy a pronunciar Ah, mira, nos dejan pasar Qué simpático Uy, querido Oscar Vale, sin problema No, no, mira, saltar No, no, mira, girar ¡Venga, más, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga! ¡Venga, más! ¡Venga, más! ¡Venga! 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 Ah, todo esto es un pedazo de defensa. ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡¿A dónde?! ¡¿A dónde?! ¡¿A dónde?! ¿A dónde?! ¿Puedo llenar? ¡¿A dónde?! ¡¿A dónde?! ¡Déjame! Bueno, eso es... ...Puedo... ...seguirme. ¡Vamos a hablar con el que Teresa le mando a darme! ¡Puedo hacerlo, Nego! ¡Hele de no haberlo bajado! ¡Suscríbete al canal! Nunca tengo que irnos a порядar El chiro que viene con nosotros ¿¡Esto ya es todo!? ¡¿Que se fue eso?! ¡Esto ya está...! ¡¿аете estas de tu am TL?! ¡ 경é który está esos tampones que por favor te leaving Whisper está terminado Te es el JCP Nolová Mucho que me parece ¿Qué tal es el la VWP? Si, si, si... Si, 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 si... Vale, ahí vamos, pedazo de barco, ¿no? Tres mástiles, está bien No, 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 no Pues parece que hemos terminado algún capítulo o algo así Porque nos dejan hacer un guardado aquí en... Sin que nosotros lo decidamos hoy llegar a un punto guardado Así que, pues, historia terminada Hola Ay, mira el mapa ese, que gracioso Nuevo título para Elemental, Hijo del Viento, Patatín, vamos a ver Ahora estoy solo, bueno, sola A ver, entonces puedo hablar con este, no puedo hablar Y puedo hablar con todos los demás Por ejemplo, con la traidora esta No, 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 no No, 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 no Que esto parece más un episodio de One Piece que otra cosa. ¿Qué es eso? ¡Velvetta! No me quiero decir que me he dicho. ¿Que me responde? ¿Los mandos? ¿Los mandos? ¿Los mandos? Eso es, ¿no? Si te mandos, si te mandos. Si, eso es el que dice. ¿Los mandos? ¿Los mandos? No sé si. Si te mandos, no te voy a decir nada. ¿No? 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 No ganamos para barcos Es el segundo que nos rompen ya Y caemos en un terreno desconocido Y eso un pirata Pero esa monería de donde ha salido Me vamos a partir de la cara Anda, que me ha quedado mal Llevo un pájaro encima del sombrero De pirata ¿Y este es el de Blitz? ¿Tienes que me ha quedado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anillo de tierra. Gracias. 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 Nillo de resistencia. No lo tengo aprendido. Botas de combate. Vale. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver qué tiene este tío. A ver Primero vender A ver Estos son consumibles Estos son Armas Nada, estos son Accesorios, tampoco porque se pueden Desmontar, anillos, botas Estos Materiales, esto es lo que puedo No, esto no es Leche, que es lo que puedo Vale, esto es Esto que es Materiales de mejora, comida Y objetos, esto es lo que se puede vender Lo demás Me hace falta Bien Comprar Gel de manzana Dagas de ámbar De estas ya tenemos, ¿no? Sí Hoja de ámbar Estas También las tenemos Cinturón de ámbar Cinturón de ámbar Prenda de ámbar Anillo de resistencia Fuego Vacío Bueno, todo esto tenemos Y de esto también Y de esto también Por cierto Se me ha gastado lo de autocomer Después de cada combate Tengo que Volver a ponerlo Esto es todo lo que tienes Y mejorar No puedo mejorar nada En serio Vale, y desmontar Puedo desmontar esto Y puedo desmontar Esto Lo demás Casi que no Accesorios Pues Ataque o vida Pues El de ataque Bueno Desmontar Prenda de combate En los anillos A ver Anillo de resistencia Tengo cinco anillos Tengo cinco anillos De resistencia Pues 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 Cargo todo Desmontar 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 Y solamente me quedo Con este Y del anillo de vacío Bueno El anillo de fuego Este Bueno Puedo Descargar Y este Así Y con Con las botas Están las botas De ámbar Y las botas De combate Pues Esta Fuera Este Fuera Y este Fuera Y a ver Que puedo Mejorar Puedo mejorar El papel Liso Puedo Puedo mejorar Fragmento de ámbar Dos de catorce Puedo mejorar El cinturón de ámbar Polvo Atemporado Atempera Polvo Atemperante Grueso Vale Bien El chaleco No lo puedo El chaleco Natural Y la prenda De ámbar Cincuenta Mejorar 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 Vale Y ahora puedo Mejorar El anillo Este No lo puedo Mejorar Pero Este Si El anillo de resistencia El anillo de fuego A ver Y los zapatos Lo mismo Los puedo Mejorar Todos Y me quedará Sin fragmentos De ámbar Vale Nuevo título Experiencia en menús Muy bien Vaya Vaya No había visto El cofre Había visto Que estaba El punto de guardado Pero no había visto El cofre de plata Ahora tendré El equipamiento nuevo Mejorarán vivo Ah mira Un anillo de tierra Vale Vale A ver si es mejor Que el que tiene Aquí el malak Este número 2 Anillo de tierra Lo puedo cambiar Por este otro Que son exactamente iguales No tienen ninguna habilidad Extra Vale Gente Lo vamos a dejar aquí Tenemos una nueva aventura Por delante Para abrir unas puertas Que nos cruce Que nos dejen cruzar Por una especie de estrechos Y podamos seguir Tanto con un barco Como con el otro Con el de los piratas Así que Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo